La que está haciendo tendencia pero por el bullying que le están haciendo es la cantante lucero y vaya que no se la está acabando. Resulta que la tarde de este jueves todo mundo estaba muy sorprendido, sobre todo en México, porque vieron un objeto extraño en el cielo. Al principio pensaron que era una nave extraterrestre, un ovni, luego que un meteorito, pero sucede que no era nada para alarmarse sino todo lo contrario. El objeto fue visto principalmente en los estados de Baja California, Arizona, Nevada y Sonora, pero la cantante lucero también lo vio y estaba muy sorprendida del hallazgo, que pensó que era una estrella fugaz y hasta le pidió muchos deseos, no sin antes preguntarle a sus fans que si vieron el objeto en el cielo y por supuesto pidió que no le hicieran bullying. Esto fue lo que escribió. No tengo video, pero cuéntenme si vieron algo como eso, cometa, meteoro o qué, cuando de repente uno de sus seguidores le preguntó a la ex de Mijares si pidió un deseo, a lo que contestó que sí, que pidió muchísimos, pues la presunta estrella fugaz duró mucho en el cielo. Ante esto, más que de inmediato salieron los memes, ya que Lucero le habría pedido muchos deseos al cohete lanzado por la compañía de Elon Musk desde California. Y ya saben que el ingenio del mexicano no tiene límites. Lo que primero les dice Lucero que no le hagan bullying y fue lo que hicieron. Eso sí, seguro pidió no volver más con su ex marido, pues hace poco confesó uno de los motivos por los que jamás regresaría con él. A mí me intriga qué deseos habrá pedido, pero como diría ella, y pues qué me importa, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!